El camino para que Chile cuente con una nueva constitución sigue en marcha. En cadena nacional la presidenta Michelle Bachelet llamó a participar del proceso constituyente a través de diversas vías. Todo para que nuestro país cuente con una nueva carta magna, una nacida en democracia. Hoy quiero invitarles a que tomen parte activa en él, a que aporten con sus ideas, su experiencia y puntos de vista. Dicho de otro modo, se acabó la espera de los preparativos y ahora empieza la etapa de la participación de todos ustedes. Los chilenos podrán opinar sobre el proceso a través de cuatro instancias. La página web www.unaconstitucionparachile.cl, además de los diálogos comunales del 23 de abril al 23 de junio. Luego seguirá el cabildo provincial con base en el debate comunal el 23 de julio. Para finalizar el 6 de agosto con cabildos regionales, donde se redactará un informe final para enviarse a la moneda. Pero estimamos que en esta primera etapa, en este primer ejercicio, en donde se está convocando a ciudadanos comunes y corrientes a manifestar su opinión, a plantear lo que les parece como necesario que una constitución aborde. Cuáles son sus ideas, cuáles son sus sueños, que a juicio de ellos y de estos grupos que se van a reunir en primera instancia como encuentros locales, es un avance importantísimo. Pero molestia causó en la oposición el nombre de nueva constitución, ya que el Consejo de Observadores había acordado no acuñar esta frase durante este periodo, ya que no todos los partidos políticos que se representan en el Consejo buscan una nueva carta magna. A nosotros nos molesta que estos cabildos se hagan con la intervención directa del gobierno, con quienes trabajan en el gobierno y quienes son sus partidarios, sin ningún tapujo. Yo creo que hay que dejar que los chilenos decían libremente, darse una constitución realmente participativa. Nueva polémica para el gobierno, uno que podría ser el cambio más relevante en su administración, como lo de redactar una nueva constitución, proyecto que con toda la información de los encuentros regionales servirá a la mandataria para entregar una propuesta final que debe ser vista en el Congreso.